Le han preguntado a los chilenos cuánto se demoraría eventualmente un retiro o más bien hace más sentido un compromiso en donde aprobada esta ley en 10 días esos recursos ya están disponibles. A medida que pasen las horas yo no tengo duda que va a quedar claro que la ciudadanía va a entender que no son los fondos de los ahorrantes de las AFP las que tienen que pagar esta crisis, sino más bien los recursos del Estado. Y me parece que este bono no reembolsable, que este préstamo solidario, que los beneficios en educación, que los beneficios en materia de vivienda son el camino correcto para enfrentar la crisis. Y yo el llamado que le hago, no solo a los parlamentarios de Chile Vamos o a los parlamentarios de la oposición, sino que a toda la ciudadanía a que se haga la siguiente pregunta. ¿Por qué tienen que ser los ahorros de los trabajadores los que paguen esta crisis? ¿Se han preguntado el impacto que esto va a tener en las pensiones de otros pensionados? Porque aquí cuando nos dicen que es una cosa de libertad escoger, a ver, uno puede escoger respecto a aquellas cosas que le afectan solamente a uno, pero no puede escoger respecto de cosas que le van a afectar a los actuales pensionados. Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo de tomar la decisión correcta. ¿Y cuál es la decisión correcta? Que acá sean los fondos del Estado y no los ahorro a los trabajadores los que se inviertan en revertir la angustia y los malos momentos que están viviendo muchas familias en Chile. Yo lo que espero es que todos los parlamentarios, especialmente aquellos que en algún minuto tuvieron una posición distinta, a la luz de este nuevo escenario, que es infinitamente mejor que hace un par de horas atrás, se den cuenta que no son los fondos de los trabajadores los que tienen que pagar esta crisis, sino que son los fondos del Estado. Yo le hago un llamado a todos los parlamentarios que seamos capaces de hacer aquello que es correcto. ¿Y qué es lo correcto? Que sea el Estado un bono no reembolsable el que resuelva finalmente este tema tan angustiante de muchas familias de clase de media en Chile.